La Unión de Emergencia, pues ustedes vayan. Umapet Atalaya y la oficina del Oredis del Gobierno Regional de Ucayali desarrolla taller dirigido a personas de la tercera edad y discapacitados de Atalaya. Este taller se desarrolló en los ambientes del Salón de Actos de la Comuna Provincial con la presencia de autoridades locales, integrantes de la Asociación del Adulto Mayor y personas con capacidades diferentes. El encargado de la Gerencia de la Subregión Atalaya, Ingeniero Marino Jamanca fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes a nombre del Gobierno Regional de Ucayali mientras que la inauguración del taller estuvo a cargo de la Regidora América Armas Peso de García en representación del Alcalde Provincial de Atalaya. El taller desarrollado por la Umapet Atalaya, denominado Promover el Desarrollo Inclusivo de las Personas con Discapacidad con enfoque a la Ley 29.973. Los participantes también pudieron informarle de otros temas importantes como recomendaciones para implementar espacios inclusivos, consejos claves para la inclusión de los jóvenes con capacidades diferentes en la actividad y el deporte, recomendaciones sobre la comunicación de los profesionales del deporte para trabajar con personas con discapacidad. Ruth Noemí Alejandro, Coordinadora Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, quien fue la encargada del dictado de este taller, es para dar a conocer sobre sus derechos, los beneficios y las bondades que tiene la presente ley en favor a las personas con discapacidad. manifestó que fue muy fructífera esta actividad, ya que se pudo observar el interés de los participantes que en todo momento prestaron atención a lo expuesto. Aprovechó para hacer llegar su agradecimiento a la entidad de DIL por tener instalado la oficina de la Umapet, ya que esto facilita la atención tanto a personas de la tercera edad como también a personas con discapacidad. DIL por tercera edad como también a personas con discapacidad.